Música Después de la regata de ayer, pues hemos venido con sensaciones, pues bueno, después de estar una semana paradas, pues al final es como que esta pequeña pausa no ha jugado a nuestro favor. Hoy hemos venido con ganas de enseñar lo que somos y creo que lo hemos conseguido. La verdad es que he venido a un equipo, bueno, muy bueno, muy competitivo y con mucha hambre yo creo y es lo que están demostrando durante toda la temporada. Yo creo que todas teníamos muchas ganas y teníamos mucha fuerza para hacerlo bien. Bueno, podía haber salido mejor, pero bueno, hemos salvado la espinita de ayer. Se nos han puesto los pelos de punta cuando hemos pasado por el espigón y nada, pues nos ha cargado las pilas, la verdad, ver a los nuestros. Qué liada, ni sabíamos por lo que ganamos. Cuando nos dijeron que ganáramos ya daba igual, que fuera una, dos, daba igual, lo importante era ganar. Tantos años, tantos años, algún día tenía que ser y fue hoy, Onda Rivia, 14 años después y tenía que ser. Nos hemos perdido, no sabía lo que iba a hacer, es nuevo para todos, pero bueno, muy bien. Que sea muchas más veces, ojalá no sea la última. Esta tarde tocan ocho horitas de camino y después tomaremos una cervecita tranquilos y pensando en lo que queda aún. Pues lo que se siente que es euforia y alegría, explosión de campeones del mundo por un día, como dice aquí este. Bueno, en fin, trabajo, trabajo y mucho trabajo. Hoy ha sido una pena, las condiciones, bueno, como se ha visto ha ido el viento para arriba y no hemos podido ganar la bandera, pero bueno, contentos por la regata que hemos hecho. Por eso vamos a ir, como todas las regatas, pero bueno, regata, regata y como siempre a ganar. Regata siempre en casa te gusta ganar, ¿no? Siempre te gusta estar adelante. Hoy no ha podido ser, nosotros yo creo que hemos hecho una regata buena, rozando el 100%, pero bueno, hay que tener también suerte en todo y hoy igual no hemos tenido esa suerte. Yo creo que sí, año, año, variar no, yo creo que va más. Yo creo que la gente está volcada con la trenera, sabe el trabajo que estamos haciendo y todo lo que estamos luchando para que el bote vaya lo más rápido posible. Pues mejor que ayer, la verdad. Hemos disfrutado un poco más que en Popare, que ayer al final no acertamos nada y bueno, poquito a poco, pues intentar mejorar todo lo que estamos fallando y pensar en la siguiente regata. Sí, al final en la puntuación general sí que estamos en la mitad de la tabla, pero ayer no demostramos ser eso y bueno, pues a ver si mantenemos este resultado.